¿Quién te dijo que en un futuro podemos ser amigos? Y hacer como que no viví nada contigo Desde ya te digo, paso no cuentes conmigo Mami, ¿quién putas te dijo que estaré bien si te veo por ahí con otro? Haciendo cosas que solo eran de nosotros Es todo o nada contigo, no cuentes conmigo Lo siento, pero baby Me mandaron hasta el momento a quererte No pa' ver cómo con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte, sino suerte Lo siento, pero baby Me mandaron hasta el mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otro te diviertes Lo de nosotros es a muerte, sino suerte Tú vas por ahí dándote besos con tos Yo guardé mi boquita solo pa' ti Y además de ser mandona te molesta que yo salga de fiesta Y haga lo mismo que tú por ahí Baby, no, no me interesa lo que quieres de mí Tú solo me buscas los días de descanso y dormir Hoy, baby, un par de copas con amigos Y estoy dándome cuenta de que si tú no estás soy más feliz Teen Doll Pediendo que te vuelva a besar Pidiendo que me ponga pa' ti Yo haciéndote canciones como esta Y tú con otro en fiesta, baby Pediendo que te vuelva a besar Pediendo que me ponga pa' ti Si no es así, pues date la vuelta, mami No tienes la puerta, yo lo siento, pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otros te diviertes, girl Lo de nosotros es a muerte, si no suerte Lo siento, pero baby Me mandaron a este mundo pa' quererte No pa' ver cómo con otros te diviertes Lo de nosotros es a muerte, si no suerte